El día de hoy vamos a revelar el personal y el estudio de animación que llevará a cabo esta historia que sin duda alguna ha dado mucho que hablar y las teorías que han surgido por todo YouTube desde que se anunció. Sin más preámbulo vamos a desarrollar la noticia. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Pahwa. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y que nos sigue absolutamente todos los días, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, muy bien, vamos a hablar otra vez de Inuyasha porque desde el momento de su anuncio han estado surgiendo muchas cosas interesantes en todo YouTube y que la verdad ya es mucha la información y puede que ustedes, nuestra audiencia, vayan a confundirse con toda la información que estos otros canales están brindando y no están dando la información más importante que es justamente quienes van a estar a cargo de la animación de esta serie que se anunció hace unos días atrás, ¿no? Muy bien, aquí ustedes pueden ver y fijarse que estamos en la página de justamente de esta serie, ¿no? De Hashahime, la princesa mitad bestia, ¿no? Y pues se han revelado cosas muy interesantes y que esta página tiene también información muy interesante sobre esta serie, ¿no? Vamos a echarles un vistazo. Aquí habla un poquito sobre lo que más o menos va a ser la serie, en lo que se va a tratar. Aquí hay una bastante idea clara de lo que se quiere transmitir a los fans de lo que está o va a suceder en esta serie, ¿no? Y aquí también hay descripciones bien detalladas de los personajes que ustedes pueden ver acá y pues se ven interesantes, se ven muy muy interesantes sin duda alguna, ¿no? A esto es lo que quiero mostrarles. Este es el personal que va a estar involucrado en la realización de esta serie, ¿no? Y les voy a mostrar para que tengan una perspectiva mejor de quiénes son estas personas, ¿no? Aquí vamos a ver primeramente al director que es Teruo Sato, ¿no? Que ya también ha tenido experiencia dirigiendo episodios de la serie de Inuyasha original. Así que ya desde aquí es un punto muy positivo para las personas que se están preguntando si este va a tener el mismo personal, ¿no? Y ya sí, definitivamente aquí tenemos a una persona que ha trabajado en varios episodios de Inuyasha realizando los guiones y dirigiéndolos, ¿no? Y otro punto positivo es que la empresa o la casa de animación encargada de realizar esta serie va a ser ni más ni menos que la empresa Sunrise. Y como ustedes saben, Sunrise es una de las empresas más reconocidas de animación en Japón. Más que todo por la realización de series y más que todo la saga de Gundam, ¿no? De los robots mecánicos, ¿no? Es muy, muy interesante y pues sin duda alguna ya es un punto también positivo. Otro punto positivo el cual esto nos muestra de que hay una empresa muy seria y que cuida mucho sus franquicias. Muy bien, aquí tenemos otro personaje, otra persona que va a estar involucrada que es Katsuyuki Sumisawa, ¿no? Que ha estado también involucrado en los guiones de la serie, en la realización absoluta de todos los guiones. Él ha supervisado varios episodios también y también ha estado involucrado en las cuatro películas de Inuyasha. O sea, ya aquí tenemos un panorama bastante claro de lo que se está queriendo realizar y todo el personal que ha trabajado anteriormente en esa franquicia ya está de vuelta y va a realizar esta serie, ¿no? Que prácticamente va a seguir a los descendientes directos de los personajes de la anterior serie, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante. Tenemos a Rumiko Takahashi que va a realizar los diseños originales de la serie, ¿no? Pero sin embargo, Yoshihibito Hishimuna va a hacer la adaptación de los dibujos de Rumiko Takahashi para la serie de anime. Cabe destacar una cosa muy interesante sobre esto. Rumiko no está involucrada más que solamente en el diseño de personajes. No tiene potestad alguna de cómo va a realizarse la historia. No sabe exactamente cómo va a ser desarrollada. Ni tampoco va a tener alguna decisión importante dentro de esta nueva serie. Les voy a dar un ejemplo muy claro como el que ha sucedido. Por ejemplo, Clamp ha realizado los diseños de personajes de Code Geass, pero ellas no han estado involucradas en la realización de ese anime. Y este es el mismo caso, solamente que con Rumiko Takahashi, ¿no? Y muy bien, vamos a ver a una de las personas también que va a volver a esta franquicia que es Kaoru Wada. Que va a volver a realizar la música justamente para esta nueva franquicia de Inuyasha, ¿no? Y como ustedes ya se han debido dar cuenta, viendo a todas estas personas de mucha experiencia, que ya han estado y conocen sobre la franquicia, ya saben de lo que más o menos van a realizar y lo que tienen que hacer más adelante para la producción de esta serie. Aparte de eso, aquí tenemos un comentario de Rumiko Takahashi, que dice que las tres heroínas son muy atractivas y que espera con ansias ver el tipo de aventura que ellas van a tener. Muy interesante este comentario por parte de Rumiko Takahashi, que sin duda alguna va a aportar con sus diseños de personajes a esta historia, que en cierta forma le va a dar continuidad a la serie original, que además de estrenarse en Cartoon Network, ha tenido un impacto en el fandom muy grande a nivel internacional, ¿no? Y pues aquí pueden, aquí vamos a dejar el link de la página oficial de la serie en la descripción, para que ustedes puedan leer por sí mismos lo que tiene esta página, ¿no? Y aquí hay otra página que no aporta mucho más, pero muestra los diseños de Rumiko para la serie. Hay algo que se debe destacar y se debe decir en este aspecto, ¿no? Al nombrar a todas a estas personas, se puede apreciar la experiencia y trayectoria que todas ellas poseen, que lo que han construido a lo largo de varias décadas, y ahora se reúnen de nuevo para realizar una serie que ha llenado de muchas expectativas desde el momento de su anuncio, hace ya unos días atrás, y ojalá se vayan develando más acontecimientos, para que nosotros podamos traerles a ustedes. Antes de terminar, queremos formularles una pregunta a todos ustedes. ¿Inuyasha estaría repitiendo la misma fórmula que Boruto? ¿Ustedes saben que los personajes de Boruto descienden de los originales de la serie de Naruto? ¿Ustedes creen que Inuyasha está repitiendo lo mismo? Déjenos sus comentarios, queremos saber sus opiniones, y pues vamos a estar muy atentos a sus comentarios para interactuar con todos ustedes. Muy bien, eso ha sido todo por este video aquí en Seishun Pawa, como lo dije anteriormente, no olviden de dejarme sus comentarios, queremos saber sus opiniones sobre esta nueva serie de Inuyasha, con los descendientes directos de los personajes originales en la sección de comentarios, y también, no olviden, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita, para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes, Iván. Adiós.